Hola, soy Beflecha. ¿Qué tal estáis? Mi proyecto de Beflechas lo veo como un avatar, bueno, para expresar cosas que no se pueden expresar con palabras y transmitir también emociones, sentimientos, dejar también unas cuestiones en el aire, como unas vibraciones, unas frecuencias y que resuenen en el oyente. Yo lo veo como después de una etapa en la vida, como nosotros somos como sujetos que están cambiando todo el rato. Entonces, al hacer la música te influye todo lo que tienes alrededor, desde entender lo que está pasando en tu realidad, trabajar con toda esa materia, pasarla por tu filtro y dejarla reposar un poco, ir poco a poco sacando cosas de la música, de las letras, de todo eso. Sí que refleja mucho mis inquietudes, sobre todo de la realidad, y me apoyo en los sonidos, en las ondas. Una de las ideas que tenía era eso, crear un híbrido entre lo tecnológico y lo natural, y que funcionase como un todo, pero realmente sí hay una intención de crear como una metáfora sonora en la que la tecnología funciona al servicio de la vida, no al revés, porque sí que en nuestra realidad la tecnología está como de alguna manera secuestrada por algunos humanos y las utilizan para sus propios intereses. Entonces, me gustaba como crear ese imaginario donde todo funciona en un conjunto y en realidad es como el ritmo y los flujos son acordes con los ciclos de la vida, de la biosfera. Para este disco, que lo coproduje con Muesli, sí que buscamos encontrar un equilibrio entre los sonidos naturales, sonidos orgánicos que tenemos desde caracolas, piedras, pandeiros, con sonidos, texturas más digitales, sonoridades más granulares, entonces encontrar ese balance. El futuro en mi disco se manifestaría desde el presente, o sea, pensando que lo que se haga ahora en el presente nos va a repercutir en el futuro. También desde el presente intentar crear unos imaginarios en modo afirmativo y como tirar de lado un poco la negatividad que también nos rodea y que eso nos ayude a seguir adelante, a avanzar. Sobre todo, bueno, en la vida en general, me ayuda a entender la realidad, las cosas que están pasando, tanto en la música como en otros campos, ¿no? Y sí, al final yo como que me inspiro en ciertos filósofos o filósofos y es como que me apoyo en algunas ideas ya, ¿no?, que alguien pensó, pero sí que me gusta darle forma de, ¿no?, como propia, ¿no?, hacerlo como natural. De nuevo es como, claro, lo que hicimos hasta ahora no funciona, ¿no? Entonces hay que resetear y pensar eso, como nuevas maneras de existir como especie, ¿no? El planeta B es este, pero con la gente concienciada de que solo hay este, pero sí que lo hay. En realidad darnos cuenta de que nuestra identidad común es la Tierra, ¿no?, es lo que nos une, es lo que tenemos en común, es donde estamos, nuestra casa. Y realmente, pues tenemos que tomar conciencia y responsabilizarnos un poco, ¿no?, de que depende de nosotros, de lo que hagamos ahora. Vamos aquí, pienso quedarme, pienso quedarte, pienso quedarme, pienso quedarme, no escape, no escape. The present is both the record of what we are ceasing to be and the scenes of what we are in the process of becoming her, both the no longer and the not yet.